Tercer bloque de Revirados y nosotros cumplimos nuestras promesas de invitarte a salir, de traerte novedades y exclusivas, inclusive en el mundo de la cultura, aquí en la ciudad de Posadas. Sí, de eso te vas a enterar ahora, algunas novedades que hay para este mes y también el próximo, el que se viene, se obtiene con mucho rock, aquí con nosotros Agustina Rena. Bueno, buen viernes soleado, ¿cómo están todos ahí? Como bien decía Richard, viene un mes con muchísimo rock en septiembre, así que les voy avisando para que se preparen, preparen sus billeteras, se organicen porque hay muchos eventos y por ahí te gustan varias bandas y no te da el cash, no te da el presupuesto, así que te aviso, viste que hay Black Friday este fin de semana, no te emociones con el Black Friday, no te sobrepases, no te quedes sin un mango para el mes que viene, porque te cuento, ya el 3 de septiembre viene Iván Noble, así que si te gusta Iván Noble, anda preparándote, el 9 viene Las Pelotas, que ya está confirmado, no se sabe bien todavía dónde, pero ya está confirmado que va a venir después de pasar por Corrientes y el 10 está Eruca Sativa, así que tenés un montón de cosas, creo que también está Babasónicos en su gira de su aniversario, va a estar también acá en Misiones, así mirá todos los que te dije ya, cuatro artistas increíbles. Y ahora dentro de poco La Renga también aquí en Posadas. Exactamente, así que tenés muchísimas cosas, pero antes que nada te voy a decir, bueno, eso falta mucho para septiembre, así que te voy a contar qué pasa hoy en la ciudad y por supuesto tenemos una nota con nuestra notera estrella, que es Milly, que nos va a contar un poquito de esta banda que va a tocar hoy, que se llama Proyecto Mora, hizo una entrevista con Jaime Pereira y lo vemos así después te cuento qué más hay este fin de semana. Hoy estamos en compañía de Jaime Pereira, él es músico y la verdad que no podríamos especificar muy bien de dónde es músico, de qué banda es músico, pero sabemos muy bien que va a tocar este viernes en Dinamo con la banda Proyecto Mora. Contame cómo va a ser este evento. Bueno, Proyecto Mora es una banda nueva, desde el año pasado estábamos tocando, que es la banda de Quique Moraes, cantante de Neto, y le están dando una mano ahí los chicos, un par de los Neto, está Chanes, está Nero Raúl, estoy yo, y es un proyecto que hace una música experimental, regional, él le autodenominó Afro Galopa Electro, Electro Afro Galopa, algo así, porque funciona, tocamos con pistas electrónicas, y a eso le sumamos la percusión de Espiral y también... Galoperas. Galoperas, sí, tocamos un par de galopas y está bueno, la fusión está muy buena. ¿Cómo sonaría un Electro Galopa? Tienen que ir a escuchar. Esa es la onda. Hay que ir a escuchar. De Neto sabemos que estás hace muchísimo tiempo, ¿cómo nace esta idea de arrancar con diferentes bandas? Porque estás en más de una. Sí, no, es una necesidad del músico en general, esta fue una iniciativa de Quique, también por otro lado, cada uno de los músicos de Neto tiene sus proyectos, generalmente comparto con varios de ellos las bandas, estamos en Pallé, está Niño Envuelto, está Katana, bueno, somos un montón de integrantes y con todos tenemos una banda, pero es una necesidad del músico de seguir avanzando y creando cosas nuevas, porque el cuerpo te pide, el alma te pide. Es algo espiritual. Es algo, sí, una conexión superior. ¿Y no te pasa que por ahí te juntás con una banda y te olvidás de la letra y te confundís con otra cosa y así? No me pasó generalmente, no, no pasa, pero a algunos sí, a mí no. Para algo están los ensayos igual. Claro, hay que ensayar y también diferenciar bien las carpetitas del Windows, viste. Si tenemos un mal organizador, estamos en la B. Exactamente, hay que organizar bien la cabeza. Contame una cosa, entonces, ¿qué vamos a escuchar exactamente este viernes a las 12 en Dinamo? Bueno, este viernes entonces está Proyecto Mora, como les dije, Afro Galopa Electro, y también va a musicalizar la noche Ana Caona, que es Paola, la colombiana, que pone alta música tropical y tiene mucha gente que la sigue y va a hacer una linda fiesta, así que los esperamos a todos este viernes en Dinamo a la medianoche e inviten a sus amigos que va a haber mucha fiesta, mucho baile y mucho cachengue, así que como siempre nos caracteriza. Un buen viernes va a ser. Un buen viernes, bien bailantero. Bueno, muchísimas gracias. Ahora lo que yo te quería preguntar es, ya que tenés tantas bandas, me habías dicho la cantidad, ¿cuántas eran más o menos? Creo que más de 10. Hicimos una cuenta el otro día, dijeron, ¿cuántas bandas tenés? No sé, empezamos a contar y eran más de 10. Y con cada banda, ¿hay algún tipo de fan diferente? Las groupies, por ejemplo. Mirá, yo no soy un vago que tiene muchas groupies, pero no me doy cuenta tampoco, me importa la música. ¿Un corpiño, una bombacha, las llaves del departamento? No sé que no, nunca pasó. ¿Tus compañeros? Me han tirado botellas, me han tirado botellas, pero bueno, no. No es buena señal eso, Che. No, no fue una buena noche. ¿Te pegó? Sí, me pegó, obvio. Se picó toda la guitarra de cerveza. No les da idea a la gente, porque capaz que te van a ver, uy, este es el que recibe botellas, tú te tiré. No, no, obvio no, obvio que no. No hay violencia, gente, violencia de género no. Basta, basta de tirar botellas, chicos, basta. Pueden tirar más cosas, pero no la botella. Bueno, Jaime, muchísimas gracias entonces, que la rompan el viernes. Y bueno, y vemos qué van a hacer a futuro después. Bueno, te voy a convocar para que nos hagas una entrevista. Alivina yo acá, la entrevistada de todos los artistas misioneros. Dale, Mili, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Saludos a los chicos de ahí del programa. Ahí veíamos en esta cómica nota a Jaime Pereira y a Mili, por supuesto, entrevistándolo. Que bueno, recuerden entonces, como bien decían en este video, es hoy, viernes. La nota fue hecha previamente, obviamente, por eso decían este viernes, este viernes. Es hoy, acordate, hoy, once y media, medianoche, gran fiesta con previa a Ana Caona. Y después van a estar los chicos de este Proyecto Mora, una de las tantas bandas de Jaime Pereira. Te cuento también, hoy, si te gusta el Chamame, van a estar los de Imahuaré, más o menos 21 a 30 horas en el Montoya. Así que si todavía no tenés tus entradas, anda corriendo a buscarlas. Si disfrutás de esta música bien, bien, bien correntina, viene este grupo justamente de corrientes, a presentar todos sus hits Chamameceros. Bueno, ya un clásico, ¿no? Los de la zona, de la región, los de Imahuaré. Y pasamos rápido de página, te cuento que, porque ya los conoces, obviamente, te cuento que hay mucho blues en la ciudad este fin de semana. Va a haber blues hoy en Posaña Linda, en Señor Bandeja, mañana en Aromas Café, también en el interior. Así que parece que es un género que está copando poco a poco. La provincia está copando la tierra colorada. Si te gusta esto, anótatelo y anda a alguno de estos lugares este fin de semana. Y si querés te cuento también qué hay de teatro. Bueno, de teatro este fin de semana va a haber una presentación de varias obras, digamos, que nacen de un proyecto experimental, que es de un curso, un taller que arrancó en marzo. Y los resultados se van a ver ahora este fin de semana. Esto va a ser mañana, sábado y domingo. El sábado es a las 21 horas y el domingo a las 20. ¿Qué es esto que se va a ver, que te estoy contando? Bueno, esto es el, como te bien decía, es un taller que lo dirigía Marina Sol Monferrán, que, bueno, ella escribe, ¿no? Su dramaturgia bajo el pseudonimo de Ceres Azules. Entonces, bajo este nombre, ¿no? De taller experimental de Ceres Azules, es que se van a dar cuatro obras. Así que tenés varias cosas para ver. Esto va a ser en Espacio Reciclado, sábado y domingo, como bien te decía. Las obras son... Draman Bass, va a ser una. Queman el Agua, otra. Lola Loli y Margaret. Te recuerdo, Espacio Reciclado, sábado y domingo. El sábado a las 21, el domingo a las 20. Vas a ver estas puestas de cuatro obras que, digamos, tienen distintos matices estéticos. Parece atractiva la obra. Vos decís por el flyer. Por la imagen, ¿no? Que se ve. Bueno, pero la idea es esta, digamos, de que fue un taller experimental y tienen distintos matices. Digamos, las obras son muy diferentes entre ellas, pero a la vez, bajo el mismo, digamos, la misma gente que las interpreta, que las armó, que las escribió, obviamente. Marina también, digamos, que es la que dirige todo esto. Pero va a ser una apuesta muy interesante porque es, digamos, bajo este lema de hacer un teatro distinto, un teatro experimental, pero que a la vez tiene muchos, muchos matices y que es muy, muy interesante. Entonces, te recuerdo, Espacio Reciclado, sábado 21 horas y domingo a las 20 porque el lunes todos volvemos a trabajar. Otra cosilla que te cuento. Bueno, si sabés de teatro y estás cerca de Puerto Rico, de Oberá, también va a haber teatro allá. La Murga del Monte, por ejemplo, en Oberá, va a contar la historia de esta ciudad. Este fin de semana, mañana y en el Teatro de los Cajones de Puerto Rico va a haber una obra para niños que se llama, ya te digo cómo, La Huerta de Florinda, que es de un grupo teatral de El Dorado, pero va a estar este fin de en Puerto Rico. Así que si querés llevar a los chicos para que vean algo diferente y estás por ahí, sabés que te tiro siempre algún tip de por ahí, de otras ciudades, no solo de posadas. También en Puerto Rico, te digo rápidamente, va a estar este fin de semana Swindá, esta banda que te había contado, que tiene toda esta proyección y esta cosa como muy, muy novedosa de música distinta y obviamente que nosotros los conocemos a los chicos, entonces también le estábamos dando bastante impulso cuando estuvieron acá. Ahora va a estar en Puerto Rico, en Piano Bar, a partir de la medianoche también, más o menos, sí, a partir de las once y media, va a estar este fin de semana en Piano Bar de Puerto Rico. Bien. Bien, muy completo, ¿eh? Sí, te lo digo todo rápido a la provincia. Si no, no puedo decir más nada. No, muy bien, pero aparte particularmente este viernes hay mucho para recorrer en la provincia, mucho de todos lados. Exactamente y acordate que como previa, ¿no? Nosotros acá en el territorio ya lanzamos hoy, a partir de hoy, la elección de la reina virtual del inmigrante. Así que si entras a la web, elterritorio.com.ar, podés ya elegir a una de estas 15 candidatas que se postulan, ¿no? Como reina de la fiesta nacional del inmigrante, pero también, ¿no? Bueno, además de la reina que elige el jurado, siempre hay una reina virtual. No, tenés que estar ya participando al clan diario, ya están. Hoy, hoy la presentamos a la entidad en el diario. Me iba a pedir, pero después ya no quería pasarles el trapo así tan... Te quería darles una oportunidad. Desde hoy hasta el 8, hasta el 8 de septiembre podés votar. Si entras a la página del diario, ves un banner bastante gigante, ¿no? Que te dice reina virtual, votá. Tenés las 15 candidatas y podés votar a la que más te guste. Que ese día, digamos, de la elección de reina, sale la reina que elige el jurado y la reina virtual, que es la que elige la gente de estas 15 candidatas. La fiesta va a ser del 1 de septiembre al 11 de septiembre, pero esta convocatoria siempre se larga un poco antes, de la mano del territorio, obviamente. Así que ya tenés ahí todas las candidatas y podés elegir a tú, tu candidata, que querés que sea reina virtual. Bien, perfecto. Muchas gracias, Agus. Completísimo, como todos los viernes. Y te vemos, así es, la semana que viene. Exactamente. Hasta la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Chao, muchas gracias. Agustina Arrela, entonces, con la agenda del fin de semana y lo que será en septiembre, según adelantó. Nosotros vamos a una pausa y a vos la pausa.